¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadra Lopecia. Soy el doctor Óscar Muñoz, soy dermatólogo especializado en tricología y tres plantas de pelo y hoy vamos a hablar de la barba. Bueno, he hecho una especie de biblia de la barba, es decir, el vídeo en el que espero que se resuelvan todas las dudas que podéis tener acerca de la barba. ¡Venga! Primero, la función. ¿Para qué funciona la barba? A ver, no funciona para mucho. Es un carácter sexual secundario adquirido, es decir, es algo que aparece con el paso de los años, a partir de la bubarca, es decir, a partir ya de la adolescencia, cuando las hormonas sexuales empiezan a aparecer en el varón y tiene pocas funciones. Una, lo más importante, es marcar que el hombre ya puede tener hijos. Así lo digo, es decir, ya está entrando la sexualidad, es decir, ya tiene hormonas sexuales, con lo cual ya sería un adulto, ¿vale? A nivel, por lo menos, biológico. Secundariamente, tiene también una función estética, ¿vale? De hecho, incluso hay algún estudio que ha demostrado que los hombres con más barba se suelen ver socialmente como gente con más posibilidades profesionales o de quien te puedes fiar más. Y tercero, hay también algunos autores que dicen incluso, aunque no os cuento de opinión, que la barba protegería de la radiación ultravioleta en los hombres, que es la razón por la cual quizás hay menos cáncer de piel en la cara de los hombres comparado con las mujeres. Esta es la teoría. La realidad, y lo digo yo, que soy dermatólogo, durante mucho tiempo he medicado a cáncer de piel, es que veo la misma en hombres y mujeres en la cara. Así que esa función creo que no es tan importante. Hablamos un poquito de cómo aparece la barba y cuándo aparece la barba. La barba, como comentaba antes, es un carácter sexual secundario adquirido, ¿vale? Es decir, depende de las hormonas sexuales. En concreto, va a tener sobre todo de la testosterona. También de la DHT, pero la testosterona tiene un papel fundamental. Es decir, de las hormonas sexuales masculinas. ¿Qué significa esto? Que va a aparecer generalmente a partir de los 13 a 15 años, progresivamente. A inicio, digamos en la zona aquí, de la esquina del bigote, y se va extendiendo progresivamente hasta la adultez ya establecida. Generalmente de esto hablamos que a partir ya de los 30 a 35 años, como muchísimo, esa es tu máxima barba. Sería raro que mejorara con el paso del tiempo. Puede cambiar un poquito, pero realmente ya está establecida. Es cierto que si nos fijamos en los antecedentes, sobre todo masculinos, por ambas ramas, podemos más o menos predecir cómo será nuestra barba, pero esto no siempre ocurre así. La barba crece más o menos como medio milímetro al día, aunque curiosamente crece más en verano. Y esto incluso está estudiado y puede que tenga que ver, y esto es importante, porque en verano, en los meses más cadulosos, es decir, pongamos justo a partida de mayo-junio, hay más secreción o más síntesis de testosterona. Es algo un poco curioso. Sin más. Sí que voy a deciros que la barba es muy, muy resistente a la depibración de hormonas sexuales. ¿Me explico? Un problema muy común que tienen algunos hombres que quieren pasar a mujeres es cómo eliminar la barba. Y es que incluso muchos de estas personas que están en transición utilizan productos que van a bloquear, digamos, hormonas masculinas o resistentes de hormonas masculinas y se tienen que hacer incluso láser en la cara para depilar, a pesar de que dejan sin ningún tipo de testosterona, con muy poquita testosterona, la barba durante muchos años. Es decir, una vez que la barba ha salido, es muy complicado quitarla. Y de hecho, os digo también, y esto lo puedo decir ya, porque lo he publicado, no está disponible de artículo, pero está publicado ya, está en prensa, y es que los medicamentos que son los famosos inhibidores de la 5-doferructasa, la finastería de eutasterida, que muchos pacientes me preguntan si dan algún problema bajando la barba, no lo dan. De hecho, tengo un artículo en el cual veo a cientos de pacientes con medicación para el pelo, mejora en su androgenética, mejora en su calvicie, pero la barba no les empeora y tiene todo el sentido del mundo. Hay diferencias entre una barba, pongamos, de los grandes grupos étnicos europeos, es decir, caucásicos, asiáticos y africanos, pues sí, sí que las hay, ¿vale? Las barbas más pobres, digamos, de emergencia, claramente las asiáticas, y las barbas más densas, claramente las caucásicas, sin ningún tipo de género de duda. Habitualmente el pelo de la barba, como puedo tener yo, de alguien de origen caucásico o asiático va a ser un pelo mucho más recto, mientras que efectivamente gente de ascendencia africana va a tener un pelo con más tendencia a hacer esas pequeñas helicoidadas, lo circular, que eso luego veremos que tiene significativos problemas luego a nivel de patología y de pelos que se meten hacia la barba. El pelo, evidentemente, de alguien asiático en la barba, habitualmente va a ser más pobre, sin capacidad generalmente de poner unir lo que llamamos el cerrojo, el forlock este, en la zona de la barba y el bigote, y eso es algo que ocurre mucho más frecuente en europeos, digamos, o gente de ascendencia europea, que sí que tiene más facilidad para poder cerrar esta zona. De nuevo, esta herencia es poligénica, con lo cual no es tan fácil diferenciar únicamente a nivel racial, pero estos son tres grandes diferencias que todos conocemos. Tengo un vídeo dedicado solamente a cómo afitarse la cara, que os dejo arriba el link para que lo podáis ver, pero vamos, lo importante fundamentalmente es, sobre todo si tienes ascendencia africana, yo creo que no puedes afitarte muy apurando, ¿vale? Porque si no, el riesgo de hacer lo que es una pseudofoliculitis de la barba, o hacer realmente como esos pelos que se meten para adentro, es muy alto ese riesgo, que al final lo que tienes que hacer es dejarte la barba más larga, y utilizar algún producto tópico como retinoides, para intentar regular un poquito cómo se forma tu piel y tu pelo ahí, ¿vale? Así que generalmente la recomendación es no apurar especialmente el afeitar la barba, o intentar hacerlo a favor del crecimiento de los pelos, y no en contra, como hacemos casi todos, para apurar un poco más. De hecho, un problema también que ocurre en los hombros cuando nos afeitamos o apuramos demasiado, es que también estamos, o sea, los pelos tienen una algóndula pilosebácea, producen mucho más sebo, los hombros producen mucho más sebo, mucho más grasa, tenemos unas caras más grasientas, eso tiene ventajas, también tiene dos ventajas. Un problema que hay con esto es que te apuras mucho, es que vas a retirar ese manto lipídico, y bueno, pues si te afeitas mucho más frecuentemente, también te obligas a hidratarte más la piel, de forma casi casi obligatoria, porque si no hay más riesgo de excavación, más riesgo de irritación, más riesgo, digamos, de piel más seca, que te puede irritar. En general, en la mayor parte de los pacientes, la recomendación es, no hay necesidad de utilizar ningún tipo de aceite especial, ningún tipo de silencio especial, ningún tipo de ilusión especial para la barba, para lo que es su manejo o su higiene. La higiene es con lavado habitualmente del cuerpo, no requiere un aceite especial. Salvando, insisto, casos de gente que a lo mejor tenga la necesidad de afeitarse con mucha frecuencia, en ese caso sí que a lo mejor, para intentar lo que es mantener adecuadamente, no haya mucha pérdida de agua, por esa pérdida, digamos, de la barrera lipídica, en ese caso sí que recomendaría utilizar aceites, pero si no, en la mayor parte de los mortales, no te toques la barba, no hay que hacer nada especial más en la mayoría de ellos. ¿Y qué se puede hacer para mejorar tu barba? Bueno, actualmente hay pocas cosas que se puede hacer para mejorar la barba. Se resumen en lo siguiente. Por supuesto, todo uso fuera de indicación, y es minoxidil tópico, minoxidil oral, retinoides tópicos, y testosterona, tanto tópica como por vía, evidentemente, parenteral. Si somos objetivos, lo más potente es utilizar andrógenos, la testosterona, pero esto, evidentemente, yo creo que solo tiene sentido en gente que está, mujeres, en transición a hombres, ¿vale? Porque si no, en el resto de los mortales, insisto, tiene poca utilidad por el riesgo de efectos adversos, sobre todo a nivel prostático. Es cierto que a lo mejor hay hombres que a lo mejor tienen a lo mejor un torno a 50 años y están ya con terapias de restitución de andrógenos, la famosa TRT, que a lo mejor utilizan geles, o se pinchan cada tres meses de testosterona, y muchos comentan que les mejora la barba, y esto es cierto, ¿vale? De hecho, hay algunos estudios al respecto, y claramente comparado con otros tratamientos, el uso de testosterona atópica, o el uso de testosterona de forma parenteral, es claramente lo más potente para mejorar la barba, hasta un límite, ¿vale? De hecho, esto siempre ocurre a veces, típicas bromas en los gimnasios, de gente que utiliza algún tipo de producto anabolizante con capacidad de modular sumas sexuales, que por supuesto, mejora la musculatura, empeora la opción neurogenética, pero mejora la barba hasta cierto límite, ¿vale? Y esto es un hecho y es innegable. En la mayor parte de los hombres, por supuesto, no tiene ningún tipo de sentido hacer esto. De hecho, os cuento, habitualmente yo, planteo mejorar médicamente la barba, en alguien que me dice que quiere mejorar un poco. Un poco para mí es mejora en torno a un 10 a 30%, pero si un paciente quiere mejorar más de un 30% la barba, va directo a lo que luego hablaremos, que es trasplante, ¿vale? Porque si no, no hay una mejora tan significativa como puede ocurrir en la calvicie, que sí que tenemos muchas más armas, ¿vale? En la barba, habitualmente, minoxidil tópico, combinado o no con algún retinoide, por ejemplo, tretinoína, para aumentar un poco la capacidad sulfotraferase de minoxidil, es decir, que el minoxidil sea más potente, puede tener sentido, y minoxidil también mejoraría la barba. Lo único, insisto, las mejorías de la barba a nivel médico son discretas. Entonces, si tú lo que quieres es, por ejemplo, cerrar aquí la barba, es poco probable que el nivel médico te mejore algo. Si tú tienes algún agujerito por aquí en la barba, pues puede tener sentido también en tu médico, porque algo te va a ayudar mejor en la densidad. Pero, insisto, no quiero que pienses que existen milagros. Trasplante de barba. A ver, trasplante de barba es una opción si tú quieres mejorar mucho la barba. Habitualmente, trasplante de barba, lo que solemos hacer es coger pelos lo más parecido que existen a la barba, que son, lo justo, los pelos de la barba. Es decir, habitualmente, todo el mundo quiere barba de lo que es el ángulo mandibular para arriba, pero nadie quiere barba en la zona de la papada o en la zona cervical. Entonces, lo que hacemos es, al paciente, cojo pelos de aquí y se los implanto por aquí. Ni más, ni menos. El diseño de la barba, en cierta manera, vamos a decir que no es muy complejo, pero una cosa que mucha gente no sabe es que, para conseguir mejoría, es importante en la barba, sobre todo, gente que no tiene nada de barba, se requieren trasplantes muy grandes, ¿vale? Por encima de 2.000 unidades foliculares. En el caso de que en la zona de aquí no tengamos tantos pelitos, habrá que coger pelos de la zona del cuero cabelludo y esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los pelos del cuero cabelludo crecen a una velocidad distinta y generalmente el resultado en la barba suelen ser bastante buenos. Son, o sea, trasplantes muy agradecidos. ¿Hay algunas patologías en la barba que pueden afectarla más? Sí. Yo diría, la más frecuente casi es, vamos, sin una duda, alopecia areata de la barba, se llama así, ¿vale? Esto es frecuente, que aparece en unas plaquitas, como unos rondeles, en tu barba, con caída del pelo, que luego vuelve a aparecer, aunque muchas veces aparece canoso ya, ¿vale? Con pelo, digamos, sin pigmento, sin melanina. El tratamiento de esto, si son poquitas cosas, es muchas veces no hacer nada, se quita todo, a veces aparece por el estrés, es un tema autoinmune, pero un cipo el estrés, inoxicaciones atópicos, corticoides sistémicos, etcétera. Realmente el manejo no es muy complicado, pero sí que hay unos estudios que han demostrado que si te ha aparecido una alopecia de la barba, tienes papeletas para que los siguientes años hagas una alopecia areata en el resto del cuero cabelludo. Entonces, sí que es importante que si te aparece una barba, pues estés pendiente de si tienes más pérdida de pelo en el cuero cabelludo, vayas al médico. Segundo, algo que desafortunadamente veo bastante la consulta es alopecia frontafirosante, pero esta patología, que es un problema autoinmune, ocurre realmente en hombres, lo que ocurre es, nunca mejor dicho, perdía la barba y las patillas. No es raro que de vez en cuando tenga trasplante en alguna de estas para mejorar sobre todo las patillas. La barba a veces hay gente que no le importa tanto, pero las patillas sí que ya eso es un problema mayor, digamos. Tratamiento de la fuente afirosante es exactamente igual que las mujeres, que es fundamentalmente uso, franificación, autoestérida y cosas que bajan la inflamación como corticoides, por ejemplo, u otros tipos de moléculas. Si está parado, trasplante, pero si no está parado, no tiene sentido trasplantar, por supuesto que sí. La alopecia areata, por supuesto, no se trasplanta, por lo menos yo no la trasplanto. Tercero, pseudofoliculitis de la barba, que lo comentaba antes, es decir, cuando crecen los pelos hacia adentro con la proyección de foliculitis, granos, sobre todo después del afeitado, eso es un rollo. ¿Cómo se maneja eso? Intentando afeitarte lo menos posible, intentando recortar la barba más que afeitarla y introduciendo algunos productos tópicos, algunos retinolios tópicos, puede ser la tretinoína, para intentar modular correctamente bien lo que es la queratinización. Infecciones de la barba como tiña, etcétera, muy raramente lo veo, ¿vale? Los ratones, esto es realmente habitual, algunos gatos también, pero dirá que las cobayas es el número uno animal que contagia la barba, tiña de la barba. Y por último, dirá tricotilomanía, es decir, arrancarte pelos. Lo veo muy raramente en la barba, fundamentalmente, lo vemos en la zona de las cejas, pero bueno, el tratamiento de arrancarte de los pelos es que no traerte los pelos y cuando está parado, eso se puede trasplantar. Así que chicos, espero haber hecho un resumen un poco operativo de la barba, espero que os haya dado información que os resulte de interés, ya sabéis, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!